El 10 de diciembre, durante 24 horas, en la página charity.com-freedomgain, tú puedes donar y se triplicará. Durante 24 horas tenemos para un gran reto de reunir 10 millones de pesos para abrir nuevos refugios y para ayudar a las víctimas que ya están en ellos. Tú puedes hacer la diferencia con cualquier cantidad, no importa la cantidad, lo importante es que se triplica, pero al final de estas 24 horas es todo o nada. Si logramos la meta, vamos a poderlo hacer. Si no logramos la meta, no se va a cargar a las tarjetas. Sabemos que lo vamos a lograr y que todos vamos a tener la posibilidad de dar un ahoje en blanco a quienes sufrieron este delito tan perverso que es la trata de personas. Unidos, sí podemos hacer la diferencia y esperamos tu donativo, tanto Piojo Herrera, como Yuri, como Tinieblas, como Adrián Uribe, como Adriana Fonseca, como Omar Chaparro, Lucy Chaparro. Están muchísimas gentes, Claudia Lizaldi, Inés Ains, están hoy apoyando, justamente también triplicando lo que tú des y les agradecemos a todos los empresarios que están haciendo esta multiplicación del dinero. Muchísimas gracias, tú también puedes donar y tú también harás la diferencia. Gracias. Listo.